Te invito a registrarte en OPDOTA2, es una página donde podrás conseguir skins y dinero real, así podrás farmear en OPDOTA2, solo tienes que registrarte desde el link en la descripción. Tiene un sistema de retiro transparente, así que no esperes más y regístrate ya. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy quiero traerles una partida que estuve jugando con Axe Mid. ¿Por qué estoy recomendando Axe Mid? No es que esté recomendando exactamente el Axe Mid. Lo que pasa es que en esta partida fui el last pick, yo iba a ser el offlaner, pero el Ursa me quitó la off, entonces me fui a la línea del medio. Entonces, como era last pick, y vi una M, no, a este M lo quiero cagar con una Legion, pero me quitaron Legion. También iba a sacar Huskar, porque el Huskar es bueno contra M, por lo menos en el Erligame, lo presiona demasiado, pero tenían Ancien. Entonces se me acababan las opciones, yo quería algo que pudiera contrarrestar a la M y a la Legion, y qué mejor que eso que un Axe. Como pueden ver, lo voy a mostrar acá para que vean que sí que tenía last pick. Ok, pick número 9, el pick número 9 y el pick número 10 son los last picks. La Templar no es que le gane mucho a un Axe que digamos, o sea, Templar sí que lo puede molestar, pero se tienen que gankear como sí me gankearon, que ya lo van a ver a continuación. Todo empieza aquí en la runa, cuando veo que la M quiere robarse por lo menos mi Bounty, y blinquea para acá. Cuando hace esto, ya sé que lo puedo corretear un rato, porque no tiene Blink. O sea, no lo voy a matar, porque él simplemente va a tepear, y en nuestra línea no hay nadie Stone, porque Axe no es Tunea, Omni no es Tunea, Ursa no es Tunea. Entonces es imposible matarlo, pero eso sí, lo persigo hasta hacerle casi la mitad de la vida, porque eso le va a perjudicar en su línea. Al menos un Tango le habré sacado. En cuanto a la línea, no necesito tercer exactamente, aunque solo tengo 54 daño base, Templar tiene 65. Tienes que arreglártelas, porque de todas formas sí que puedes conseguir algo de farm. Ah, con razón, aquí había War, esto fue lo que me jodió luego, porque el Vara estaba que me gankeaba cada rato, porque estaba farmando este campo, que ya van a ver cómo deberían farmar ese campo. Ok, ya tengo Level 2, trato de pushar la línea lo más rápido posible, le pongo Segunda para que se quede atrás. No le dejo acercarse mucho para que no se pueda purgar el efecto matando un Crip. Ok, aquí es cuando ya, como la línea ya se va a pushar, yo lo que hago no es quedarme a denegar estos Crips, sino lo que hago es venir a parar esta wave para que me ataque a mí. Mato el Maguito, porque para cortar una línea y venir a farmear dos campos al mismo tiempo, siempre es bueno matar al Maguito, porque ese Maguito siempre está atrás y a veces te lo vas a perder, se va a desviar, te lo van a denegar, siempre es bueno asegurar el Maguito. Entonces con Axe, esto se puede hacer tanto en la offlane como en la safe lane, en el medio, donde sea, esto se puede hacer y es muy recomendado, porque maximizas muchísimo el farm. Y después de hacerlo, lo vuelvo a hacer, solo que aquí ya no hay Crips y me vengo para los campos de acá, pero creo que llega el Vara Modestar o creo que era en el otro push. Pero la cosa es que ese Vara llegó dos veces en medio y esas dos veces que llegó, se sintió, se sintió el Gang, porque me quitó el bálsamo, me mató, pero vale la pena. Ok, aquí, aquí es cuando yo, aquí es cuando me la quería cortar porque recién me llega el bálsamo, lo uso y el Vara me lo quita, o sea, al instante. O sea, esto me perjudicó demasiado, fue como que muy mala suerte, pero al mismo tiempo si no usaba el bálsamo puede que hubiese muerto. Pero, o sea, si esto me debilitó demasiado. Entonces, bueno, aquí se viene el otro bálsamo, pero el Courier tarda demasiado en llegar. Yo, ¿qué hago? Creo que más bien debí ir, de aquí debí irme base, pero dije no, porque la web ya está llegando. Y dije no, me voy a hacer el macho machote. Ay, mira lo que hizo, con razón me estaba viendo. Bueno, dije, me voy a hacer el macho machote y le voy a farmear aquí a esta web. Ahí, con esa vida, con los dos ahí cazándome. O sea, yo sabía que el Vara me iba a llegar en cualquier momento porque abajo no lo veía. O sea, yo no estaba seguro de si estaba o no estaba ahí, pero no lo sabía realmente. Entonces, mira, me mató el Courier con el bálsamo. Y aquí es cuando sí, ya me muero. ¿Y qué pasa? Mientras me la están hundiendo aquí en medio, que está haciendo mi support, con el TP listo, está farmeando. Y mi otro support, con el TP listo, está farmeando. O sea, en esta partida sí noté que los supports farmeaban demasiado. Aquí ya no corría, aquí simplemente traté de pegar para ver si al menos el Vara moría, pero no murió. O sea, si el disruptor llegaba aquí, se pudieron haber muerto hasta los dos. Pero están farmeando. Y es algo que siempre va a pasar en medallas bajas. No puedes esperar un TP a la línea del medio porque los supports siempre están ocupados farmeando. Qué asco de supers, ¿no? Bueno, morí, pero vuelvo a la línea y la cosa es que sí me vuelve a matar. O sea, el Vara me vuelve a gankear, pero no me muero por eso. O sea, la Templar luego sí me solea porque ya cuando saca nivel 6 y pone las trampas, si no se las consigues quitar, te jodes. Porque son demasiado daño. Entonces puse un Sentry, intenté quitar las trampas, no pude, me la reventó en la cara y me morí. Ahora, creo que otra vez vuelvo a gankear. Ah, sí, miren, esto es importante. Jalarse las Waves. Más que todo con Axe. Esto es súper importante, tener que jalarse las Waves. Ahora que me jaló la Wave, me la llevo para acá. Y así siempre maximizando el farm. Miren que lo primero que voy a sacar es la Blade Mail. Porque la Blade Mail te ayuda muchísimo a farmear. Y los que juegan Spectre saben esto perfectamente. La Blade Mail, cada vez que un Crypt te golpea, se va a hacer 20 de daño, más un porcentaje de forma pasiva. Y eso te ayuda muchísimo a farmear. Después que tengo la Blade Mail, me voy por la Daga. Y ya cuando tengo Blade Mail y Daga, ¿qué significa? Aquí es cuando otra vez el Barra me vuelve a gankear. Y creo que aquí no me matan. No me matan, pero o sea, sí me bajó bastante por el hecho de que me gankeó ahí. Me bajó bastante de vida. Y bien, como decía, o sea, tú te sacas la Blade Mail, te sacas la Daga. Y ya con eso puedes cazar al Anti-Mage, puedes cazar a la Legion, puedes cazar a la Templar. Incluso, o sea, hay muchas, muchos kills, muchas oportunidades aquí. Cuando tú tienes Blade Mail y Daga. Pero eso sí, se retrasó un poquito como hasta el minuto 14 para tener los dos ítems. Que para hacer un Axe medio, tú puedes sacar esos ítems muy, pero muy rápido. Porque sí me he dado cuenta que Axe es uno de los héroes que más rápido farmean del Dota. O sea, no lo tenía en cuenta, pero sí. Un Axe, más que todo en niveles. Axe saca demasiados niveles. Aunque ahora también. Pero, o sea, he notado que siempre estoy muy por delante de todos en niveles cuando juego Axe. Ya sea de offlaner, de medias, de lo que sea. Siempre tengo muchísimos niveles. Ahora miren, aquí algo muy importante. A la hora de farmear ancestrales, pueden activar la Blade Mail. Porque eso sí le hace un poquito más de daño a los Crips. O sea, no es la gran cosa, pero si hay un stack grandísimo, el daño que se devuelven todos, pues se puede llegar a notar. Entonces, si tienen Blade Mail, la pueden activar para farmear. Más que todo, cuando vayan a ser ancestrales. Y miren, aquí estoy 0-3. Ya he muerto como rata tres veces, pero sin embargo, tengo mi Blade Mail con la daga minuto 13 o minuto 14. Ok, miren, minuto 13. Antes del minuto 14 ya tengo los dos ítems. A pesar de que he muerto tres veces porque ese cochino vara anda todo el rato en medio. Y aquí es cuando agarro la Templar. Si la agarro, le doy con Blade Mail, le doy con todo y ya empiezo a rotar. Porque no necesito más. O sea, esto, daga y Blade Mail. Ya con eso rotas y matas cualquier core. Aquí, mis supports. O sea, como mis supports, el deber de mis supports en esta partida es farmear. No es tepear, no es gankear, no es llevar detección. No, no, no. El deber de mis supports en esta partida es farmear el Omni y el Disruptor. Bueno, el Disruptor tenía Sentry, pero tiene que llevar Dust. Eh, bueno. Mientras mi Omni y mi Disruptor farmeen, voy a estar bien, ¿verdad? Bueno, aquí la Templar no podía daguear. Ya sacó primer item daga, pero tenía mi Candela. O sea, no podía daguear. Y ahí me dio tiempo para volver a meter mi primera. Y ya se jodió. Uy, una Haste. Con esta Haste recuerdo que fui a buscar a la M. Pero creo que tenía Ward. No, no tenía Ward. Pero simplemente agarré esta Haste. Ah, bueno, pero sí me vio con este Ward. Entonces me vio subir. Por eso fue que la M se fue. Dije, no, esta M por aquí debe tener Ward. Porque me vio, me vio. Pero aquí, un poquito más lento la M. Y sí que lo pude haber agarrado. Ahora bien, como no pude matar a la M. Lo que sí hice fue quedarme en la línea para tratar de pushar esta torre. Algo que a mí me molesta demasiado es tener mucha ventaja. Y que mi equipo no quiera presionar las Tier 1. Sé que en otros videos he dicho que las Tier 1 no valen casi nada. O sea que no vale la pena dejar de farmear por ir a romper una Tier 1. Pero cuando ya es minuto 14, minuto 15. Y tienes tanta ventaja como es en nuestro caso. Que tenemos mucha ventaja. No quieren venir a pushar. ¿Por qué? Porque mis supports están farmeando. Aquí puse un Sentry porque quería ver si tenía Ward. Pero no. Simplemente la M me vio con el Ward de aquí. Y por eso retrocedió. Así que no encontré ningún Ward aquí. Entonces aquí es cuando me le dagueo. Aquí esta catapulta para pushar esta torre. Y me molesta. Mientras yo estoy pushando aquí esta torre solito. Es obvio que me pueden gankear. Tienen un bar. O sea aquí como que siento el peligro. Pero yo siempre ahí a lo terco. Yo quiero romper esa torre. Porque ya a este minuto esa torre no debería estar ahí. Por lo menos no he tenido tanta ventaja. Pero ¿qué está pasando aquí? Que el Omni está farmeando. El Ursa también farmeando. Ya aquí creo que ya me cacharon. No, el M me saltó y lo amarré. Pero nada. O sea miren todo lo que. Todo lo que. El tiempo que ha pasado. Para que recién hayan dos TPs. Y esto es algo que yo veo como una injusticia. Porque mi equipo siempre tarda un montón. En llegar para cualquier cosa. Mientras que si yo estoy aquí. Todos se coordinan. Y TPan al mismo tiempo. Para gankearme entre todos. O sea cuando yo voy a hacer algo. Me caen todos. Pero nadie llega. ¿Por qué? Porque el Disruptor está farmeando abajo. Estaba farmeando aquí. Ahora va a farmear medio. Incluso cuando se está dando la pelea aquí. Mírenlo farmeando. Le mete la primera a los Crips. Para farmear. Y ya recién. Recién va a subir. Entonces. Entonces. Es algo que me gustaría que tengan en cuenta. Porque esto no puede ser así. Los Supports no pueden ser tan Greedys. O sea. Una cosa es farmear una línea abandonada. Una cosa es aprovechar un farm que nadie se va a llevar. Pero otra cosa es farmear mientras tu equipo pelea. Que tú no eres el carry para hacer eso. No sé si lo hacen a propósito. Lo hacen a maldad. Lo hacen porque no ven el minimapa. Porque les divierte ver a su equipo morir. No sé. Pero alguna razón habrá. Entonces aquí sigo yo. Muerto como rata. ¿Por qué? Porque quería romper esa torre. Que al final así se cayó. Pero morí. Ahora aquí. Creo que agarro la Templar. No. Aquí no había visión. Aquí la Templar yo no la veía. Esta Templar no estaba en visión. Porque es de noche. Pero si la hubiese visto. Le hubiera asaltado obviamente. Aquí creo que agarro la Legion. Esta Legion sí la vi. Y muerta. Ahora miren. No puedo decir que tuve un mal early la verdad. O sea. Tuve un early no muy bueno. Porque me mataron dos veces en la línea. Pero al final pude rotar. Me pude recuperar. Y minuto 23. Estoy level 18. Que uff. Eso estuvo cerca. O sea. Pude haber estado un poquito más. Ya podría estar digamos level 20. Porque créanme. O sea. Axe farmea ultra rápido. Y más que todo. Cuando tiene Blade Mail. Es muy rápido. Aquí más o menos. Sí. Creo que era aquí. Donde por fin agarro la EM. Porque estaba muy difícil de agarrar. Pero hasta que por fin lo agarré. Pero aquí no lo maté. Porque me quitó el mana. Pero es que se quedó. A un golpe. Literal. A un golpe. Porque aquí. Miren esa vida. 63 de vida. Y aquí me puse a analizar. O sea. ¿Será que así lo pude haber matado? Eh. Sí. Lo pude haber matado. ¿Y saben cómo? Miren acá. Porque el ulti. Es para matar. O sea. Mi ulti es para matar. Pero también se puede usar para hacer daño. Entonces aquí me puse a pensar. Y dije. Bueno. Ya que. Si igual. No lo voy a matar. Mejor uso el ulti. Cuando pueda. Mejor uso el ulti. Cuando pueda. Porque de todas formas. Eh. No lo voy a poder usar luego. Porque me va a quitar el mana. Entonces. Aquí ya debería haber usado ulti. Para hacer daño. Y si lo hubiera hecho. Lo hubiera matado. Pero no sé. No lo tenía muy en cuenta. No pensé rápido. Y se me fue en 71 de vida. Que obviamente el ulti. Al no matar. Sí que hace 71 de daño. O sea. Hace 300. Pero bueno. Para la próxima será. Que ya lo sé. O sea. No importa si no está en el umbral para matar. O sea. Tú puedes usar el ulti. Porque ya sabes que. Si te va a quitar el mana. Por las huevas va a hacer que esperes. Pero luego llega otro momento. En el que sí lo mato. Y ya ahí. Acabamos la partida. Ahora. Aquí es cuando lo agarro. Estuve un buen rato aquí parado. Esperándolo a la M. Hasta que por fin llegó. Y aquí sí que lo maté. Pero esta vez fue diferente. Porque aquí tenía mangos. Usé los mangos. Y ahora sí. Le hundí el cráneo. El AM ahora necesita ayuda. Para sacarse el hacha de la cabeza. Y ya. Aquí. Esta fue la entrada final. Ya la M no se compra. Ya es GG. Y así pues gente. Es como. Creí que el axe. Vendría a ser. O bien el mejor pick. O uno de los mejores picks. Que podría sacar. Ya que bueno. Como soy offlaner neto. Un axe me vendría muy bien. Porque es algo que me gusta jugar. Algo. A lo que estoy acostumbrado a jugar. Y de paso por ir medio. Me armé mucho más. De lo que me armaría. Siendo offlaner. Aunque contra una M. No sé. Quizá me hubiera armado igual. O más. Porque una M. Si te deja. Totalmente free. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Este video. Y que lo tengan en cuenta. Un axe puede ser un buen medio. Si se piquea muy bien. O sea. Con ver dos cores que pegan. Tú puedes sacar un axe medio. Y medio. Te las arreglas. Te las arreglas como sea. O sea. Ya ves como farmeas. Si es un mid de mucha magia. Como una Queen of Pain. Te compras reje. O ya ves que haces. Pero. Solamente sacas blade mail. Daga. Y empiezas a gankear esos cores. Para que veas. Como no pueden ni farmear. Porque donde se muestren. Se van a morir. Y bueno amigos. Eso ha sido todo. Nos vemos. En un próximo video.